Hola chicos, bienvenidos a mi canal Don Ernesto Juego de Gamers, Colecto Redline. Hoy os voy a enseñar esta piecita en tarjeta europea, tarjeta corta, muy bonita, lo vamos a enseñar al sol. Este Batman Arkham Knight Batmobile. Estos son de los que de los pocos básicos que yo me compro. Yo para comprarme un básico me tiene que gustar bastante o tiene que ser de o de Batman o de alguna película o alguno muy chulo o muy raro que salga, como por ejemplo el caso es de este llaverito, que le tengo que hacer su vídeo, que este le vamos a hacer su vídeo también, lo tengo aquí. Y los llaveritos estos que los colecciono. Es que estos llaveritos tengo todos los modelos que hay, todos, absolutamente todos, desde el primero al último. Y de hecho de este quiero hacer un vídeo pero quiero comprarme otro y cuando tenga otro abrirlo. No vaya a ser que no lo pueda encontrar. Bueno, seguimos con el Batman. Vamos a darle con la linternita. Vamos a darle con la linternita. Mira qué brillo tiene. Ahora lo vamos a ver el sol de todas maneras, que como mejor se aprecia. Una pintura como metalizada. Es como azul marino metalizada, así brillantita, pero nácar. No sé, muy chula. La verdad que muy chula. No sé si tendrá alguna tonalidad doble de color. Camaleónica. O sea, un poquito. Te hablo un poquito nada más. La parte atrás de la tarjeta, para el que la quiera ver. Batman 2024, el 141 de 250. Aquí tiene todas las licencias. Y bueno, la parte de adelante. Ahí la tenéis, con su cabinita, con sus gestos plateadas. Sus cristales blindados y plateados. El motor. Las ruedas todoterreno, por abajo, que antes lo hemos visto. Sus ruedas de plástico. Base de plástico. Lo de arriba de metal. La parte trasera. Y vamos a enseñar al solecito, porque estos vídeos son cortitos. Los de los básicos son vídeos cortitos. No tienen mucho que ver. Vamos a sacarlo fuera al solecito. Vídeos que salen al solecito es porque hay que enseñar la pintura. Los que no los saco es porque no merece la pena. No tiene gran cosa. Bueno, aquí lo tenéis. Mirad el contraste que hace al pasar a la luz. Mirad qué bonito. Con las sombras. Espectacular, chicos. Espectacular, ¿eh? Me están entrando ganas de estornudar otra vez. Con la luz. Se me abren las fosas nasales y estornudo. La tarjetita. Perfecto estado. Este es de los poquitos que me compro yo, ¿eh? Que de estos modelos no me lo suelo comprar, pero este en azul, lo vi y este me lo tengo que comprar. Este lo tengo que tener. Este es precioso. Este es precioso. Pues nada, chicos. Pues hasta aquí el videíto de este Batman Arkham Ignite Batmobile. Espero que el vídeo os haya gustado, que haya sido de vuestro agrado. Y nos vemos en el próximo videoprograma, chicos. Adiós.